finca en venta en la república dominicana está bordeada por un río no contaminado el terreno tiene un área de 495 tareas está ubicada a 20 minutos del pueblo de río san juan provincia maría trinidad sánchez y de los las principales playas de esta zona precio 12 millones de pesos equivalentes a 211 mil 674 dólares para más información o si buscas algo más específico comunícate con nosotros estamos para servirte un saludo Gracias por ver el video.